A ver, vamos a hacer una partidita Especial, pero ahora, bueno Intentando Intentando usar todos La skewer Sin cargador, bueno, con cargador No, espérate, me toleo Ustedes vieron que la puse, espérate ¿Están todos? Sí, se cancela todo, espérense Bueno amigos, muchas gracias por ver hasta aquí Este video Oigan, no me hizo caso el juego, ¿se dieron cuenta? No me hace caso De producción, producción ¿Dejaste otra vez el rifle de salto? ¿Lo dejé? No, no lo dejé, a ver Ah, cierto, aparece, pero ¿por qué aparece? A ver, espérate Consigue más bajas que tus oponentes Ah, caray, ¿pero por qué? El otro sí se cambió Empate Oh por Dios, no pude prever eso Osecino, a ver, vamos a ver ¿Ya o qué? No, creo que no ¿Por qué no sale? Voy a tener que ponerle a la secundaria No Unos momentos después Espero que ahora sí esté, mira, ahora sí ya aparecemos con el skewer Estaba muy raro y bogeado esto del menú de Halo Infinite La verdad A ver, ahora sí tenemos munición infinita Pues no sé cómo le hiciste Ay, no sé cómo le hiciste estar aquí Pero bueno Ya quedó El punto, a ver Era probar este modo Con skewers Así Potentes Lo malo es que, bueno, me gustaría Yo creo que la próxima vez sí me gustaría hacerlo con más gente Pero bueno, por lo menos está bien El punto es que funcione No te entendí exactamente cómo se supone que se hace Oye, está muy bueno este modo para practicarle Oh, está muy bueno Esta arma sería rotísima si estuviera todo el tiempo así Vamos No sé cuántas kills eran Pero bueno, al menos ya se ve O sea, hay algo raro con esto de configurar los modos Porque se desconfigura O sea, no entiendo No, definitivamente con más gente esto estaría muy OP La verdad ¿Es verdad lo que dice o qué? A ver Sí, pero yo creo que deberíamos hacerlo con más gente Aún así está bueno como para mostrarlo en general Que se me las partidas locas Falta de force Ahí está mejor Lo bueno es que no tienes que recargar Ok Ah, mira, puedo hackear el sistema y usar esto Hackearé el sistema Así que lo gastaré todo Ahí está Oye, este también tiene munición infinita nada Enrique Está muy bueno para practicar esto Ojalá así siempre fuera esta arma Sería rotísimo, ¿no? Si siempre estuviera así Yo creo que sí ganaba Yo creo que así vendría siendo como Además un tipo de reemplazo Como al tipo cañón electromagnético, ¿no? O sea, no es lo mismo Pero se parece Ay, no No le di ninguna Yo digo que lo más tedioso de esta arma Es la recarga Se demora un buen Sí, sí, sí Pero pues es el Es la cuestión O sea, es muy poderosa Pero pues tiene que Tiene que verse nerfeada en algún punto, ¿no? Pero obviamente si siempre estuviera así Estaría muy bueno, ¿no? Pero pues no Estaría muy rota Aparte que la munición infinita Pues todavía, ¿no? Aunque no sea un arma mala Si hubiera una variante así Así como para un warzone No estaría mal Que te dejara disparar más veces Ay No lo vi Uy, sí Te agarré a este arqui No lo doy No, me esquivaron todas las balas Con el ultra instinto, amigos El migate Aplicaron el migate Vamos a aplicarle la de Bienvenido a Tamaulipas Ahí está Asomados, asomados Bienvenido a Tamaulipas Ahí está Si termina al menos dos balas seguidas Estaría mejor Es parecido a un tipo de cañón electromagnético La verdad A lo mejor si en algún punto Existiera una variante de esto Pues yo creo que podría ser esa una opción, ¿no? Que tuviera más de una bala, ¿no? Y que se disparara similar a esto Eso lo haría más potente Ay, la variante que habíamos visto Es una que explota O sea que Lanzas el cañón Y explota cuando se estrella Vamos, vamos Oigan Así que va ganando, pero no Voy en cuarto Uy Sí, y de más jugadores Estaría bueno ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Sterky, ojo? Debe estar porque Sterky lo configuró Él sabe qué onda con esto Uy, en la cabeza, eh No los alcanzaré tal vez O tal vez sí Un trofeo más Al montón No Tal vez no Me quedaré en tercero otra vez Vamos No, ya Ya estoy bajando de puesto Bueno, pero está chido Realmente O sea, para que disfrute más Tendría que haber mucha más gente Pero es una muy buena idea La verdad Necesitaría que me explicaras Un poco mejor Estarky Cómo le hiciste Ya para que Nos dejemos de De los bugs y demás Porque está muy Muy extraño La verdad Un poco incómodo Ahí está Atravesado Atravesado Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me hay alguien? ¿Será que sí gano? No, no creo No No le alcanzé a ganar Quedé en segundo Extrañamente Ganó Estarky Sospechoso, eh Que ganó el Estarky Ay, pero está chido ¿No? La dinámica con los Skiewer Al menos ya funcionó Definitivamente Tendríamos que probarlo Con mucha más gente ¿No? Creo que así no la puso Ahora sí Pero bueno Aquí la diferencia Es que igual El Hydra No va a tener límite De Ahí está No va a tener límite De cargador Lo que lo haría Más interesante ¿No? A puro balazo Aunque se tarda Un poco más en matar Como que Si se esquía Más rápido Los proyectiles Del Hydra Creo Vamos 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 A darle la bienvenida A Tamaulipas No le doy nada Bueno Luego repetiremos Yo creo Esos modos Pero una vez Que tengamos A los 24 ¿No? Lo primero que es Que ya funciona mejor Esto Para que se haga Más loco Dale, dale Aprovechando Que no tenemos Estos modos Todavía Para igual Con este modo Y con este modo Nada más Que con este Apunta En automático Ah, pero Para que recargo Si no se acaba O si se acaba A ver No, no se acaba ¿Para qué recargo? ¿Para qué me da La opción De recargar Si no se acaba? Nada más Nada más Da la finta Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, creo que me gustó Más el modo Del skewer Pero a lo mejor Este Con más gente Lo pondría mucho mejor Un ataque estruendoso Tiene estar aquí Un ataque estruendoso Bueno, no sé quién vaya a ganar ahora Eso sí Yo voy bastante abajo Recargar es para que se vea bonito Sí, yo creo Nada más para que dé la finta Mira No recargo nada Nada más por una bala ya Voy para el target Agarro unas acuetes No Aplico la mía La de agarrar el arma que está ahí También tiene munición infinita de eso ¿Verdad? Ajá Te atrapé, eh Mad Ya vi que andas usando el Lanzacohetes con munición infinita, eh Si nada más le pone una Mira Luego haremos Yo creo que el reto De a pura granada A ver qué tal Se me acaba de ocurrir Pura granadita De Esas eléctricas O bueno Tal vez de plasma Bueno, pero no me da la sensibilidad Para hacer el 360 Mira O bueno, tal vez un poquito Además Es que no es un No es un solo tiro Tendrá que hacer Con Con Ajá, con el receiver De hecho Oh, me lleva dos, eh Noche de experimentar Modos Y comandos Ahí está Morido Sí ¿Quién va al primer lugar? Otra vez Tering Block Uy No, está aquí Vamos, vamos Definitivamente Necesitamos un Un mapa un poco más abierto Para esto No, hay más gente La próxima vez lo programaremos Lo probaremos Con los 24 Así que ya saben Si están viendo esto Alístense Spartans Para las pruebas técnicas Estas son mis pruebas técnicas Personales Para probar más mapas Y modos Cosas locas Ya falta poquito Tiene que ser divertido No, pues creo que no voy a ganar Ya me quedé muy atrás Bueno, el punto era probar esto Creo que me gustó más El del skewer Pero a lo mejor esto Les digo Creo que funciona más Con más gente Está Morido Ojo le quedan Tres kills Al Tering Block Bueno, creo que ya se va a acabar esto Mínimo Pudimos probarlo Aunque sea Mínimo Ya identificamos Qué onda con estos bugs Del menú Aunque sea Se va a acabar Se va a acabar Y quedé en el poderosísimo Quinto lugar Pues bueno Aunque sea Pudimos probar estos modos Habría que probarlo Con mucha gente Y bueno Ya de ahí Deremos un mejor veredicto Pero bueno Estuvo divertido Aunque sea Haciendo experimentos